La última inundación de magnitud que Paysandú recuerda fue la de 2009, cuando el río Uruguay llegó a la marca de 9 metros 07 centímetros, obligando a más de 3.500 personas a dejar sus hogares y a declarar por parte del entonces Intendente Julio Pintos el estado de emergencias departamental y solicitar al Sistema Nacional de Emergencias la declaración de zona de desastre. Era además la primera experiencia de las autoridades que conformaban el Comité de Emergencias Departamentales. El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande llegó a evacuar en esa oportunidad unos 26.000 metros cúbicos por segundo. El decreto de estado de emergencia departamental, emitido a principios del mes de diciembre de 2009, estuvo sustentado en la ley que rige el funcionamiento de los municipios y las definiciones incluidas en la Ley de Emergencias 18.621, con lo cual se pudo disponer la utilización y derivación de recursos municipales, especialmente los humanos. En aquel 2009, cerca de 7.000 personas debieron abandonar sus hogares en Salto y Paisandú, de las cuales más de la mitad fueron sanduceros. La creciente demanda obligó además a abrir un nuevo refugio en galpones de una empresa privada y unas 500 personas acamparon en 150 carpas precarias levantadas cerca de los hogares que debieron abandonar. Aunque no alcanzó la marca histórica de las inundaciones de 1959, con 13 metros, los perjuicios ocasionados fueron cuantiosos. ¡Suscríbete al canal!